Cada vez que me escondo, hay un hueco en mí misma, heridas en el hondo. Catorce flores marchitas, el silencio que me atrapa, es solo una sexta parte. El vacío que me ensancha, es casi todo lo restante. ¿Dónde queda mi norte, sin mi resorte? Salto en la orilla de los pesares más hundos, silvanes y rotos que tengo yo en mí. Y cuando el alba se acerca y las nubes me muestran, los cubro de mí. Puedo buscar otros flores, puedo partirme los escos. Siempre las mismas verdades, siempre los mismos lamentos. Ningún pensamiento puede. Juntarse con el sosiego, el miedo que precede. Tiene gusto rumbo a mi viajar, pero te da mi norte, sin mi resorte. Salto en la orilla de los pesares más hundos, silvanes y rotos que tengo yo en mí. Y cuando el alba se acerca y las nubes se muestran, los cubro de mí. Y luego está el sabor, contemplando a las estrellas. Dime, dime, ¿cuál es esa que no para de mirar? Hablucida en el espacio, explica mi ignorancia. Ella muere muy despacio, mientras yo muerdo al mirar. ¿De dónde te da mi norte, sin mi resorte, salto en la orilla de los pesares más hundos, silvanes y rotos que tengo yo en mí? Y cuando el alba se acerca y las nubes me muestran, los cubro de mí. Ay, cruebe el ámparo del cielo, que en mí se ha nublado, sin lluvarme a mí. Lluvia y anhelo, el corazón muere, muere, yo me desvelo. Lluvia y anhelo, sin lluvarme a mí. Lluvia y anhelo, el corazón muere, muere, yo me desvelo. Lluvia y anhelo, sin lluvarme a mí. Lluvia y anhelo, sin lluvarme a mí. Lluvia y anhelo, el corazón muere, muere, yo me desvelo. Lluvia y anhelo, sin lluvarme a mí. Lluvia y anhelo, sin lluvarme a mí.